Nanotop, producción audiovisual. Al lado un viejillo, bailando de lujo, con una chica de quince. Al lado, el abuso bestial, los dos se veían felices. Para que bajes a la luz. Y eso llegó, muchacho, y al ver los brazos de aquel viejillo a su novia. Dijo viejo Raúl, usted sabe viernes, no le quedan esas cosas. Oye, muchacho, y al ver los brazos de las panchas de invierno. El señor era la altura, que la deje suya, o acaso la cargó a huevo. Y aquí suena, Camino, y suena la chica. No más noches, no más noches. No más noches, no más noches. No más noches, no más noches, no más noches. No más noches, no más noches, no más noches. La fe de pelear, por la novia, como tú quieres sobrar. La vida acaba en rato.